Les quiero contar algo, un día se encontró la mentira con la verdad Buenos días, le dijo la mentira a la verdad Buenos días, le dijo la verdad a la mentira Qué hermoso día, le dijo la mentira La verdad quedó dudando, vio su alrededor Y le dijo, sí, sí, es hermoso el día Caminando los dos, y la mentira le dijo, qué hermoso lago Y la verdad, la verdad le contestó dudosamente, sí, qué bonito el lago La mentira toca el agua del lago Y le dice, qué rica el agua Y la verdad, dudando, toca el agua del lago Y le dice, sí, está rica Y ambos se metieron, se metieron al lago Después, la mentira salió, salió del lago, se aburrió de estar ahí adentro Y se vistió de la ropa de la verdad Después, la verdad salió del lago Y se da cuenta de que su ropa ya no está Y tuvo vergüenza Tuvo pena Se frustró al ver que su ropa no estaba Y no quería vestirse de la ropa de la mentira Y terminó que la verdad se fuera desnuda A veces creemos la mentira vestida de la verdad Pero no la verdad al desnudo La verdad La verdadera verdad Chau